Saludos, una semana más o un jueves más a las 9 de la noche. Estamos aquí con todos ustedes acompañándoles desde la finca San Miguel en el municipio de La Orotava. Esta semana estamos en nuestra Casa del Norte. Todo el equipo de Canal 10 Televisión se viene hasta este punto para realizar la edición número 5 de la temporada 2 de la tertulia de Canal 10 Televisión. Pero antes de pasar a decirle a nuestros invitados que se sienten y empezar a debatir sobre todos los asuntos que aquí les plantearemos, vamos, como hicimos la semana anterior, a hacer un repaso sobre la actualidad de la isla de Tenerife y del archipiélago canario. Y con este motivo tenemos que contarles que los médicos, el Colegio Oficial de Médicos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife ha puesto el grito en el cielo, ha dado la voz de alarma y le pregunta al gobierno de Canarias que dónde están los rastreadores que entienden que es una de las razones para que haya un aumento significativo en la isla de Tenerife con los contagios de la COVID-19. Así lo recogían en prensa. Bueno, hemos conocido también estos días que la patronal hotelera, Azotel, a través de la figura de su presidente, Jorge Marichal, exigían medidas a la ministra de Turismo, Reyes Maroto, del gobierno de España, le exigen medidas a nivel europeo. Le piden a la ministra desde Azotel que se mueva y interceda por ellos en la comunidad europea. Jorge Marichal es el presidente de Azotel. Sin duda es importante siempre la visita de un ministro, en este caso de una ministra a Canarias, sobre todo la ministra que más tiene que ver directamente con nuestra economía, que es la ministra de Turismo, Reyes Maroto. Esperamos en el encuentro de esta tarde ponerse de nuevo una vez más sobre la mesa y en atención de la ministra y de todo su gabinete la necesidad que tiene Canarias de que se emplee el testing before travel. Tenemos que instaurar en toda Europa, tenemos que hacer palanca, a nosotros nos va la vida en esto, nos va la vida turística a Canarias y a España en esto, tenemos que implantar, tenemos que hacer de palanca para que nuestros compañeros europeos entiendan que es la única manera de que nuestro sector podrá salir adelante y en definitiva la mejor manera de poder salvaguardar la salud de los europeos. Tenemos derecho a viajar, tenemos derecho a hacer vacaciones, tenemos derecho a disfrutar de esas experiencias con seguridad y nosotros entendemos que la Unión Europea desde el primer momento está haciendo una dejación de funciones a la hora de no instaurar políticas comunes que establezcan la posibilidad de hacerlo en un entorno seguro. Entendemos que esta capacidad a partir de la entrada en escena de los test rápidos se podría realizar, deberíamos tener puntos de testeo en todos los aeropuertos y a la salida de los viajeros deberían hacerse esos test para que la experiencia turística o no, porque nosotros seguimos entendiendo que esos test se tienen que hacer a todos los viajeros y no solamente a los turistas, sobre todo cuando se trata de islas como Canarias, pues podríamos tener esos corredores turísticos seguros, podríamos tener una industria funcionando que es la industria turística y que a la postra es la industria que mayor porcentaje tiene de aportación al PIB de estas islas y, bueno, una industria por la cual los españoles debemos estar orgullosos porque tenemos la mejor industria turística más competitiva a nivel internacional. Por lo tanto, una vez más, exigimos al Gobierno español que no haga dejación de funciones, que actúe de palanca, que formalice esa necesidad de realización de test a todos los viajeros que vengan a Canarias de momento, ya nosotros hemos dado un paso adelante con el decreto del Gobierno de Canarias que exige ese test a los turistas, tenemos que completarlo con la exigencia de test a todos los viajeros y en el ámbito de la Unión Europea, como mínimo, se tiene que establecer una política clara de viajes para que la gente sepa que se tiene que atener y se preparen las infraestructuras en los aeropuertos y puertos adecuados para que el testeo pueda ser masivo, pueda ser barato y pueda ser la palanca que haga que el turismo regrese de nuevo a lo que tiene que ser, que es a que tengamos un turismo grande, un gran número de turistas que visiten nuestro país, que visiten no solamente la Península Ibérica, sino también nuestras queridas Islas Canarias. Nuestro compañero Félix Rojas interviene cada lunes en la programación de Distrito TV. Saben ustedes que esta casa, Canal 10 Televisión, tiene un acuerdo de colaboración por el que emitimos todos los programas de análisis político nacional de esta cadena de televisión. Dentro de este acuerdo está que nosotros en Canal 10 también aparezcamos en sus programas y les contemos cuál es la situación en la isla de Tenerife. Esto es lo que contaba el compañero Félix Rojas sobre la situación de la pandemia en la isla. Ya lo habíamos anunciado, este programa lo ha dicho una y otra vez. No está controlado, sigue la situación. Yo no sé qué están pensando las autoridades sanitarias, el presidente del gobierno incluso creó una junta de seguridad porque en la laguna se habían desbordado todos los controles y la pandemia y hay muchísimos contagios. Tenemos el caso de una residencia de ancianos donde hubo 39 contagiados y un fallecido. El gobierno tuvo que asumir la gestión de las propias residencias mayores. Entonces, una cosa absolutamente increíble había pasado y se produjo. Estamos en un rebrote importante. Usted sabe ahora, por ejemplo, que ha habido una especie de alegría incontenible con el anuncio de este multinacional de Pfizer de la vacuna, pero la gente está un poco recelosa. No sé si es verdad, pero que en realidad aquí siguen controlados, siguen los contagios. Algunos afirman que al no haber rastreadores no se puede comprobar o no se puede controlar con más eficacia y aunque se tomen medidas, mascarillas de control, la gente no sigue tomando esas precauciones y Tenerife le está cogiendo incluso la carrerilla a Gran Canaria cuando era al revés y estamos encabezando la lista de contagios de Canarias. Si a eso le da una de más lo que estamos hablando de la inmigración, del COVID y la crisis económica y el turismo que están hablando ya de que el invierno está perdido, hoy una importante hotelera de Tenerife, la propietaria de un hotel que se llama Victoria, ha cerrado el hotel de la compañía Fedor, una compañía muy importante, ha dicho que es insostenible y que si perdemos el invierno, perderemos la temporada. Bueno, hemos visto estos días al presidente del gobierno canario, al socialista Ángel Víctor Torres, referirse a los test rápidos a los viajeros en el archipiélago y a las medidas que por fin han puesto en marcha después de las exigencias de la patronal, de los sindicatos y de todos los sectores que conforman el sector turístico en la isla de Tenerife. Responde a un anhelo y a una petición que hicimos desde Canarias desde hace meses, es una medida que necesitábamos y lo queremos hoy reconocer que complementa lo que ya se ha tomado en el pasado como medidas importantes, los protocolos de los corredores que cerramos entre el gobierno de Canarias y el gobierno central, también el decreto ley turístico que recientemente aprobamos y que hace que cualquier turista que quiera hospedarse tiene que acreditar haberse hecho una prueba determinada que dé seguridad con respecto a la pandemia, a la COVID, y junto a ello, este complemento importantísimo que de lugares donde hay más de 150 positivos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, tiene que acreditarse esta seguridad para tener, como digo, turismo seguro. Y yo termino como presidente de Canarias diciendo, lo decía esta mañana, que sabíamos que iba a haber un anuncio inminente, ha sido primera hora de la tarde, que Canarias está haciendo su trabajo y lo va a seguir haciendo, mañana hay consejo de gobierno, tomaremos decisiones donde sea preciso para mantener y si es posible reducir la contagiosidad en nuestra tierra, que lo hacemos por la salud, por la respuesta sanitaria y también por la economía y la necesidad de mantener el orden social en nuestra tierra. Nosotros vivimos del turismo y que se haga esto a los viajeros, sean o no turistas, da seguridad también al turismo. Así que hoy es un día, Reyes Maroto, de los mejores en las visitas en cuanto que tenemos un paso más, un paso más para lo que llevamos pidiendo desde hace tiempo y que es tener seguridad en nuestros puertos y aeropuertos. Vivimos muy lejos, solamente se entra aquí o por puerto o por aeropuerto, este es un gran paso y por tanto mostramos nuestra satisfacción al respecto. Bueno, esta semana ha sido noticia el pelotazo que se ha descubierto en el Cabildo Insular de Tenerife, que tiene que ver con la Ciudad Deportiva del Club, la Ciudad Deportiva del Tenerife en Geneto y las empresas tecnológicas del Cabildo Insular de Tenerife. El titular es que el interventor general del Cabildo de Tenerife ha acudido a Fiscalía con un informe en el que detalla todo esto. Nuestro compañero David Cuesta, de Mírame Televisión, lo explicaba de esta manera, vemos un resumen de la explicación que hacía estos días en el programa Canarias al día que presenta Manuel Artiles. Y nosotros hoy vamos a hablar de un gran pelotazo, vamos a hablar de una institución que es señera, del Cabildo de Tenerife, una institución en la que durante muchos años se presumió de que no había corrupción, de que no había grandes escándalos y que poco a poco hemos ido descubriendo muchas cosas que nos han llamado la atención, del caso Recinto Ferial, del caso Sinpromi, de otras actuaciones cuanto menos cuestionables y que están también en vía judicial, pero es que hace unos meses cuando se producía el cambio de gobierno y se hablaba mucho de las empresas públicas del Cabildo de Tenerife, hubo una declaración en un pleno que realizó el vicepresidente actual del Cabildo, Enrique Arriaga, que a mí por lo menos me puso los pelos de punta, me hizo encender los semáforos por lo que sea. Yo creo que es bueno escuchar eso para ponernos un poco en contexto de lo que vamos a contar a continuación, porque de aquellos polvos, esto es lo dos. Que sea algo que tengo claro, después de llevar casi un año buceando en las cloacas de la gestión de su partido, es el verdadero significado de la palabra impresentable. Es la situación en la que nos hemos encontrado el área de innovación, de la que ustedes tanto presumían. Entidades que contribuían como el ITER, como Parque Científico, con agujeros contables millonarios, con graves irregularidades y opacidad en su gestión. Impresentable también es haber tenido que devolver 6 millones de euros a Europa por una subvención mal gestionada y ni siquiera plantearse luchar en los tribunales por evitarlo. Y que tengamos en este momento otros 8 millones de euros pendientes de devolución. Impresentable también, señor Alonso, es la madeja empresarial que Coalición Canaria nos ha dejado, con préstamo cruzado sin justificación alguna entre las diferentes entidades públicas, muchas de ellas actualmente en causa de disolución. Y todo esto, señor Alonso, es impresentable. Y curiosamente todo ha sido fruto de su gestión. Y hoy, jueves 12 de noviembre de 2020, tras la publicación de David Cuesta y de los compañeros de Mírame Televisión sobre este pelotazo, hay reacción política por parte del gobierno insular, el presidente del Cabildo, Pedro Martín, del Partido Socialista y el vicepresidente de la institución, Enrique Arriega de Ciudadanos, hablaban para los medios, convocaban a los medios de comunicación en la mañana de este jueves para hablar de este asunto. Confirmaban que ese informe efectivamente existe y que el funcionario ha acudido a Fiscalía y a otras dos instituciones más que fiscalizan y controlan la labor política y administrativa. Un informe emitido por el interventor del Cabildo de Tenerife. Esta comparecencia es para dar cuenta, en primer lugar, de que ciertamente ha habido un informe elaborado por el interventor del Cabildo Insular que ha sido remitido tanto a la Audiencia de Cuentas, al Tribunal de Cuentas, como a Fiscalía de la Audiencia Provincial. En este sentido, este informe surge después de haberse recopilado una serie de informaciones durante los últimos meses y cumpliendo con la obligación del interventor que es no sólo atender a las cuestiones de tipo jurídico y económico del Cabildo Insular, sino también hacerlo de las empresas dependientes del Cabildo Insular. Tal y como ha comentado el presidente, simplemente ya lo dijimos el día del debate sobre el estado de la isla, el objetivo de este gobierno no es hacer una casa de brujas, al contrario, es poner todas las empresas y el sector público del Cabildo a funcionar correctamente. En este empeño, pues hemos encontrado en diferentes sociedades algún tipo de irregularidad. Ya han salido casos como el tema de las invitaciones en los casinos, en este caso el tema de esta compraventa de estos terrenos. Y al final, una vez queremos poner en marcha las sociedades, no encontramos sociedades como Parque Científico, en este caso dependiendo del área de innovación, porque tiene un agujero económico bastante importante causado por este perjuicio. Es eso lo que nos lleva a investigar, a ver el por qué tenemos ese perjuicio económico y con toda la información que nosotros detectamos o recopilamos respecto de lo que consideramos que puede ser irregular, lo único que ha hecho el Grupo de Gobierno es ponerlo a disposición del órgano fiscalizador de este Cabildo, que es el interventor, y que sea él el que dirima, porque nosotros no vamos a hacer casa política de este tema, que sea él el que dirima jurídicamente si hay o no hay delito. Y por último, el PSOE en Tenerife sigue siendo noticia por la situación en el municipio de Arona, el partido, el gobierno municipal de esta localidad del sur de la isla está dividido en dos, el Partido Socialista anuncia expulsión del alcalde José Julián Mena y también de Luis García, el concejal de Urbanismo Destituido. Mena ha presentado alegaciones, estos días. Pero les contamos también que Fidela Velázquez, la alcaldesa de San Juan de la Rambla, también por el Partido Socialista, ha sido condenada a ocho años de inhabilitación y se le pide su dimisión. Parece que salta por los aires la situación política en el ayuntamiento de San Juan de la Rambla. A nosotros nos cuentan que la expulsión de Fidela es prácticamente efectiva, expulsión de Fidela del Partido Socialista. Así es como se explicaba la propia alcaldesa de esta localidad del noroeste de Tenerife en rueda de prensa. Sin provocar ningún disturbio ni a la administración ni al grupo de gobierno, porque la vida continúa pese a las sentencias judiciales. En aquel momento tuve contacto permanente con uno de los socios de gobierno y el otro socio de gobierno pues no fue tan receptivo, vamos a decirlo de esta manera, a la hora de hablar de manera profunda. Y hasta aquí nuestro resumen de la actualidad. Saben ustedes que en esta casa pueden seguir la actualidad de la isla de Tenerife y también a través de nuestra radio hermana en XRT les contamos al dedillo cualquier detalle, cualquier información justo cuando está sucediendo la inmediatez de XRT de Sianadur Radio Tenerife y del programa Despertador que cada día les acompaña a partir de las 8 en punto de la mañana. Despierta Tenerife. Bueno, una vez dicho todo esto vamos a pedirle a nuestros invitados que se sienten porque vamos a comenzar el tiempo de opinión de análisis aquí en la tertulia de Canal 10 Televisión. ¡Gracias! 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 Pues aquí estamos un jueves más sentados con todos nuestros invitados en este estupendo lugar en la finca San Miguel búsquenla en las redes sociales finca San Miguel bodas de película y francachela. Si ustedes buscan cualquiera de esas tres cosas en las redes sociales van a poder enterarse de todo lo que se puede hacer en esta histórica finca del Valle de la Orotava. Bueno, está la cosa calentita esta semana políticamente hablando. Son muchos los asuntos que tenemos que abordar y que son actualidad pero antes vamos a presentar a nuestros invitados a nuestros opinadores vamos a decir así de esta semana. A mi derecha tenemos a Zayda González que es la portavoz del Partido Popular en el Cabildo Insular de Tenerife. Zayda, buenos días, buenas tardes, buenas noches bienvenida a tu casa mi niña. Buenas noches y encantadísima de estar aquí compartiendo el rato con ustedes. Aunque tú sabes que en el plano estás apareciendo en el extremo izquierdo. Bueno, pero lo que dicen también tiene su cosa de izquierda. Todo lo que está arriba está abajo, así como es arriba está abajo. Y tienes más o menos de estar en todos lados. Exacto, bueno. Verónica Meseguer también está con nosotros que es consejera de Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Tenerife. Verónica, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenida a tu casa también. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Encantadísima de estar aquí con ustedes y en este paraje que cada día va cambiando y cada vez más maravilloso. No hay sitio que diga uno que no. Lleva el ritmo de la naturaleza esto, ¿verdad? Sin duda, están los pajaritos por aquí, las gallinas por allá, los gallos. Mira, hoy tenemos una quícara aquí. La quícara, la quícara. Lázaro, un abrazo, recupérate mi niño. ¿Saben ustedes que Lázaro está fatal de la piernita? Sí, otra vez muchachos. Si lo tienen que reoperar, pero ustedes saben quién es el doctor de Lázaro. No. El señor alarcó. Es que Antonio, Antonio, la verdad que tiene la capacidad de que... Exacto, yo creo que ha operado la mitad de esta isla, como mínimo. No, yo le decía, ten cuidado Lázaro que igual se les van con la anestesia que no es el PSOE. Es una bromita, es un chascarrillo. Bueno, chascarrillo rima con carrillo, Juan Ramón Carrillo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a la tertulia de Canal 10 Televisión por primera vez. Somos viejos conocidos, ya, hemos pasado nosotros por distintas televisiones locales, él es el portavoz del Partido Verde Canario, José Ramón, muchas gracias por estar aquí con nosotros y bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Es un honor poder contar con opiniones de alguien como tú. Bueno, pues nos metemos en harina, que tenemos solo 15 minutos antes de irnos al primer bloque de Publi, crisis migratoria. Este es el asunto de esta jornada. Les cuento que esta semana yo tenía cerrada una entrevista con un miembro de Cruz Roja en la radio. Estaba confirmada y sorpresivamente desde Cruz Roja se pide que se centralicen todas las informaciones. Esa entrevista se cae y no hubo manera de conseguir entrevista para que nos cuenten cómo están desarrollando su labor en el litoral sur de la isla de Tenerife. Nosotros queríamos preguntar si están desbordados, cuál es la ayuda que llega. Son al menos tres embarcaciones las que han llegado al sur de la isla con estos días de calma en el mar, fundamentalmente a los puertos del municipio de Arona. Esto es un drama humanitario, pero es que además está empezando a ver un rumrum social porque hay una contraposición de imágenes a la que nos someten, que es, por un lado, ver el drama de todas esas personas y por el otro ver el drama de las personas que aquí habitan y que, pues a lo mejor tienen que estar en las llamadas colas del hambre. Ahí hay una contraposición tremenda que hace que salten los circuitos y todo el mundo se ponga a opinar y al final nos vamos radicalizando con todo esto y estamos haciendo que las ramas no nos dejen ver el bosque entero. Esto lo que necesita es una solución que ya se ha probado que es eficaz en el archipiélago y es la colaboración con todos los países del litoral africano que esa coordinación y esa colaboración de repente no está. ¿Y dónde dijeron de centrar la información? A través del servicio de comunicación central con solo dos portavoces para todo el país en Madrid. Vale, pero claro, esto es una... Nos llama la atención que la ONG restrinja la información o el acceso a la información de esas maneras, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué miedo hay? ¿No? No lo entendemos y bueno, ahí tenemos... Seguimos teniendo las imágenes como las del puerto de la vergüenza de Arguineguín que sigue como está. Esta semana hemos visto, hemos conocido como 50 personas han tenido que pasar noche en un garaje de la policía en el municipio de Arana porque no tenemos instalaciones para acoger a todas estas personas y mucho menos garantizar las medidas del COVID y todo esto. José Ramón, ¿qué le contamos a los espectadores sobre el asunto del mes en Canarias? El asunto de la inmigración es un asunto que es producto de la globalización, ¿no? También estamos viendo como la comunidad anglosajona que ha dominado en Estados Unidos de siempre se está viendo mermada por las comunidades latinoamericanas e incluso oceánicas, ¿no? O sea, estamos hablando de que se está transformando el planeta, es muy fácil ir de un lado a otro, hay muchas zonas deprimidas donde no se ha progresado adecuadamente y la gente busca bienestar y calidad de vida, ¿no? Eso digamos que es un derecho humanitario de que cada uno debe de intentar hacer su vida como mejor le convenga y donde mejor pueda y demás. Otra cosa es hacerlo sin pasaporte, sin permiso de trabajo, indocumentado, en plena pandemia, con escasos recursos de los lugares de llegada, como es el caso de Canarias y con la problemática que ya tenemos aquí en Canarias con estos paros, con motivo de la pandemia y antes de la pandemia también existía la problemática. Yo lo que creo es que aquí hay una falta de información y de dejadez política por parte sobre todo del Parlamento Europeo. Europa no se puede cerrar, o sea, ni siquiera el gobierno de España, o sea, yo voy directamente a Bruselas. El Parlamento Europeo tiene que coger y ponerle una solución y ponerle a esto ya vamos, las cartas sobre la mesa a Marruecos, a Mauritania, a Libia, a quien sea, a las mafias que hay denuncias de las ONG por todos lados, probablemente eso que tú dices de Cruz Roja es porque hay muchas denuncias de otras ONG que están hablando de tramas mafiosas, estamos hablando de que a estos chicos y chicas que llegan a nuestras costas aparte de jugarse la vida les cuesta media vida de trabajo, estamos hablando de que les cobran 8, 10 y 12 mil euros. A ellos y a su familia. A ellos y a su familia, o sea, es mucho, para ahorrar 10 o 12 mil euros en África eso no se hace de un día para otro, eso se necesita en 10 años, son 10 años de trabajo y la ayuda de sus familias y demás, ¿no? Y el drama humano es la cantidad, hay una asociación de mujeres en Senegal que llevan esperando la llamada de sus hijos cuando llegan a Tierra firma y son, creo que van por unos 20 y pico mil, ¿no? Desde que empezó todo este drama de las pateras y los cayucos, ¿no? Yo me centro en el tema político, ¿no? El tema de la mafia es un tema de la justicia, que actúe la justicia, que colabore con los gobiernos limítrofes tanto de Mauritania como de... Ya tenemos herramientas como el Frontex y todas esas cosas, Y los satélites, porque a mí me gustaría que aquí se intentase ir con un barco 30 indocumentados a pescar a la isla de Pérez Hilda. A otro país, a ver que... No, 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 salve llena, salve llena, salve llena del litoral de Lanzarote, ¿no? No llegas a las 8 millas. No, sí, es verdad, entran... De hecho, cuando la última crisis del sector pesquero, que esas otras, que no hemos sabido reactivarlo, parece mentira, un archipiélago que vivamos en el medio del Atlántico y no tengamos nuestra propia flota pesquera y lo que se haya hecho cerrar las factorías de Ojeda, tanto en Lanzarote como en La Gomera y tener que importarlo todo, esas otras, ¿no? Pero a lo que vamos, ¿no? O sea, me parece que aquí, Europa, se está pasando cuatro pueblos, me parece que es una irresponsabilidad tremenda, se pierden vidas humanas, lo que tú comentabas, se está tergiversando todo, se está alimentando la xenofobia, se está haciendo una comparación que es normal, porque si a estos los metes en hoteles y les das de comer y los ves ahí con las fotos de los periodistas, con sus móviles y con estos y los otros y luego a los propios canarios, los vestirados de la acera de Santa Cruz, del puerto de la Cruz, de Arona, pidiendo limosna por fuera de los supermercados, pues es normal que la gente se mosquee y es normal que la gente ponga el grito en el cielo, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, la realidad es que han llegado en torno a 15.000 personas y la situación no se ha puesto ningún tipo de remedio, efectivamente, es necesaria una coordinación entre administraciones, pero bueno, las administraciones más cercanas, que es el gobierno de Canarias y el gobierno del Estado, tampoco han hecho absolutamente nada. ¿Qué quiero decir? Yo no sé si en el caso de Ángel Víctor Torres es por no molestar a su jefe... Bueno, Marlaska estuvo aquí, ¿no? El ministro del Interior y dijo y acuñó también él, hizo propio el término puerto de la vergüenza refiriéndose a alguien a guín, pero ahí sí. Y ya está. A ver, ¿qué quiero decir? Bueno, también me sorprendieron mucho las declaraciones de Podemos diciendo que esto había sido una vergüenza, que el ministro muy mal, pero bueno, y Podemos no gobierna en el gobierno de Canarias y en el gobierno del Estado, o sea, porque no ponen ellos también remedio ante esta situación, ¿no? Entonces, al final, quedan en declaraciones, en no hacer nada, en sumisión, y la realidad es que, sinceramente, Canarias no puede soportar y sobre todo las administraciones que están en primera línea, como son los ayuntamientos, que al final son los que están soportando mucha carga en recursos sociales y es que estamos desbordados y es verdad que la situación es humana porque el Estado, hay algunos que están en hoteles, pero hay otros que han tenido que estar en garaje, o sea, la situación es inhumana, en el suelo es inhumano y no hay, no hay nadie que ponga un remedio, no hay nadie y dice, bueno, ahora estamos empezando a repatriar, ahora están empezando a repatriar, o sea, y después, vale, llegan aquí. Hemos visto las primeras repatriaciones a Mauritania. Bueno, y después, no hay planes de integración porque ellos tendremos que, que ayudarlos en algún sentido a intentar tener un proceso de calidad, o sea, no hay planes de intervención, ajustado a ley, etc. entonces, ¿qué estamos cargando? Cargamos a los colectivos como es Cáritas, como es Cruz Roja, a los del tercer sector, cargamos la responsabilidad sobre todo a las administraciones locales, pero ¿y qué pasa con los competentes? ¿y qué pasa con esa necesidad de coordinación entre administraciones desde Europa? Efectivamente, desde la Unión Europea, pero, ¿qué está haciendo Pedro Sánchez? ¿qué está haciendo Ángel Víctor Torres? Es que esto, un apunte nada más breve. interviene un problema internacional, o sea, esto no es un problema nacional ni autonómico, que podemos resolver desde aquí y nosotras, Esto es un problema y hacer un problema internacional donde están varios países participando del tema y el estarse hablando de tramas mafiosas y el estar viendo lo que está sucediendo todos los días de Dios, el Parlamento Europeo tiene que posicionarse, no puede permanecer en silencio. Totalmente de acuerdo, pero nadie alza la voz desde el gobierno de España ni en el gobierno de Canarias. No, no, no se exige nada. No se exige absolutamente nada. Todos tenemos allí eurodiputados, los verdes tenemos eurodiputados en Bruselas, no los tenemos en España, pero los tenemos en Bruselas y muy potentes además. Pero buena parte del problema de Europa. También los tenemos en Alemania. Ya, ya, pero qué buena parte del problema. Aquí hay muchos intereses de muchas empresas y mucha ciudadanía de a pie alemana, lugares de residencia, empresas. Ya voy, es decir, la situación en la que se encuentra África viene producto del sistema de colonización de las grandes entidades y los países que evidentemente se lucraron y se beneficiaron del espolio sistemático de los países y si te pones a mirar, España realmente ha tenido poco que ver en esa colonización. Tenemos la guinea española en su momento y la parte del Sáhara. Sí, que bueno, ahí hemos dejado dos polvolines. Exactamente, son dos polvolines pero ahí están, o sea, es la parte de responsabilidad española propiamente dicho. El resto es, como bien dice, Inglaterra, Alemania, Francia, Bélgica, es decir, bueno, pues ese es el problema y esos son los países dominantes donde, bueno, pues la inmigración que le llega es, entre comillas, con respecto a lo que nos está llegando, residual, porque además las personas que vienen a Canarias vienen para seguir tránsito a esos países donde recordemos es su idioma. Las personas que están llegando aquí a Canarias no hablan el español, no hablan, son francófonos, son francófonos mayoritariamente. Los angelinos y los congoleños son francófonos. Mayoritariamente esa es la cuestión y este problema que se está ahora mismo, bueno, pues en plena, en plena explosión, bueno, nosotros ya desde el año 2008 que empezó otra vez con el cambio de gobierno, empezó otra vez tímidamente ese efecto llamada que volvíamos a vivir, lo empezamos a vivir en el Ayuntamiento de Santa Cruz, yo cuando llevaba al área de seguridad con el alcalde nos reunimos con los que eran en aquel momento, bueno, y sigue siendo el subdelegado del gobierno y la delegada del gobierno manifestándole la problemática de esta llegada porque, partiendo de la premisa que cuando llegan son ilegales, es decir, son personas que no tienen papeles ni van a tener papeles en el futuro y la realidad es que a los 40 días que están aquí cuando no se les puede devolver se les pone en la puerta de la calle en la puerta de la calle con un bocadillo a la espera de su repatriación, que se puede repatriar o no, pero esa es la realidad, la realidad que era antes cuando eran menos y la realidad que es ahora que son 12.000 o sea que en algún momento en algún momento estas personas que están alojadas en hoteles y déjame terminar porque esta persona que está alojada en hoteles y no se les puede devolver a su origen o se les sigue pagando hoteles o se les pone en la puerta de la calle que ahí es donde entraba la problemática de los ayuntamientos es decir, al final estas personas que no tienen donde comer donde dormir al final pasan a ser una responsabilidad de los ayuntamientos y el dinero es el que es es decir, y la capacidad económica de los ayuntamientos y del país propiamente dicho para dar unas ayudas sociales y una asistencia a personas que no tienen nada es limitada entonces si Europa no aporta económicamente primero o sea un sistema de reparto que tiene que empezar desde Canarias hacia España eso es así o sea hacia la península la gente que llega aquí no se puede convertir las islas Canarias en un CIE gigante que es lo que está pasando con la mirada hacia otro lado de la Unión Europea que no está bueno pues trasladando a bueno haciendo ningún tipo de política para acabar con esto por parte de la península del gobierno central que no hace esa política de traslados a efectos de ir llenando los centros de internamiento de extranjeros que hay en el resto de la península y hacer derivaciones también de los menores 1.600 menores según Podemos se está dando asistencia en Canarias con lo cual esa sí que es competencia del gobierno de Canarias la única en materia de inmigración no puede ser que solamente el gobierno de Canarias tenga competencia con todos los menores que llegan a España por la vía de la vía Canarias no podemos no puede ser que todo lo que llegue a Canarias se quede en Canarias y no pase a la península tiene que haber una colaboración entre municipios efectivamente somos un gran cien seguimos hablando de esto disculpen que les corte pero es que esta tele Canal 10 una tele chiquitita del sur que nunca pierde el norte vive de la public así que vamos a nuestro primer corte y enseguida volvemos con más aquí en la edición número 5 de la temporada 2 de la tertulia de Canal 10 Televisión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!